Hoy, a pedido de nadie, The Equalizer o El Equalizador, la 1 y la 2. Roberto McCall es un tipo retirado de la CIA que actualmente trabaja en una ferretería, lugar donde va a ayudar a su amigo Ralph a bajar de peso y a de paso para que se convierta en guardia de seguridad. El siempre va a tomar algo y a leer en un bar, aquí es donde conocemos a Alisa, una prostituta de la mafia. Una noche Alina es golpeada y termina en el hospital, por lo que Roberto va hasta donde estaban los mafiosos y pretende comprar la libertad de Alina, pero los mafiosos le dicen que no, y parecía que lo iban a golpear a Roberto, pero no, porque Roberto los hace cagar a todos. Y ahora un aviso importante. Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete. ¡Lo haré! Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja. Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja. ¡La caja! ¡La caja! Y si quieres comentar algo bonito, mejor. Ahora sí, continuamos con el video. Y los termina matando. Después, la magia se entera de esto y manda a este ruso a que se haga cargo de todo lo que pasó y averigüe quién fue quien cagó a palos a todos. Mientras tanto, Ralph dice que va a dejarlo de ser guardia de seguridad para ayudar a su madre, porque unos tipos le quemaron el negocio a la madre y los responsables resultan ser unos policías corruptos, por lo que Roberto va y los busca y se enfrenta a ellos. Al final, Ralph sí se convierte en un guardia de seguridad. El ruso comienza a sospechar de Roberto y este policía corrupto se dispone a ayudar porque Roberto lo obliga, destruyendo todos los negocios de la mafia. Luego el ruso, junto con los malos, van hasta la ferretería y tienen a todos de rehén, y es aquí donde Roberto mata a los malos uno por uno. ¡Pum, pam, pum, saca, traca, toma, pum, pa, toma, toma para que tenga guardias y ahorros y al final, Roberto toma una pistola de clavos y le dispara al ruso. Y al final se va hasta Rusia y mata a todos los mafiosos en el camino, incluyendo al jefe de la mafia. Después vuelve hasta su casa y se encuentra con Alina, quien le agradece por todo lo que hizo. Pero las aventuras del Sr. Roberto McCall siguen con el Justiciero 2, aquí Roberto hace de Uber y como siempre va ayudando a toda la gente que puede en el camino, ayuda a muchos, pero nos vamos a enfocar en este viejito, en este morocho y en esta señora. La cosa comienza con Roberto yendo hasta Turquía para salvar a una niña, mata a los malos y salva a la niña y la deja con su madre. Después de eso no pasa más nada, bueno si pasan cosas como esta señora que parece que antes hacía cosas de agricultura y extraña a su pueblo, o este otro tipo que tiene talento para dibujar y parecer un buen artista y un buen tipo pero parece que anda metido en algo malo. A todo esto aparecen unos malos que matan a este tipo y a su mujer y es entonces cuando aparece a Susana, la amiga de Roberto, quien decide investigar junto a su compañero Dave. Pero antes de descubrir que onda con el crimen, va con Roberto para cenar y después se va. Después si se pone a investigar y cuando parecía que iba a descubrir algo, aparecen unos tipos en su departamento y la matan. Después vemos al marido de Susana triste y Roberto le dice que va a descubrir todo lo que pasó. El caso es que descubre que quienes mataron a su amiga fueron estos tipos. Pero no es necesario que Roberto vaya a matarlos, porque los mismos malos son los que los terminan matando. Mientras tanto, ¿te acordás que te dije que parecía que el vecino de Roberto andaba en algo raro? Bueno, Roberto es tan pero tan bueno que tiene tiempo de mostrarle a su vecino Miles que no debe juntarse con ninguna pandilla y que debe ganar dinero honesto de forma honesta y además de eso debe seguir su sueño de ser un artista. Y ahora sí, Roberto sí se pone a investigar y se da con que el culpable es Dave. Sí, el propio ayudante de Susana. Cuando Roberto descubre esto, Dave le dice que como ya no estaba trabajando para el gobierno, él andaba por ahí haciendo cualquiera contable conseguir plata. Pero justo parecía que Susana lo iba a descubrir en cualquier momento. Es entonces cuando Roberto le dice ahora sí Dave te voy a gemir el cagar a palos, pero todavía no, porque aparece la familia de Dave y Roberto no quería hacer nada como es tan buen tipo no iba a hacer nada enfrente de la familia. Mientras tanto Miles va a pintar el departamento de Roberto y de paso a morfar lo que había en la heladera. Pero justo llegan los malos y Miles se esconde, pero lo descubren y lo terminan llevando. Al final se van hasta no sé dónde para hacerse mierda entre todos. Y es aquí donde Roberto mata a los malos uno por uno. Al final Dave le dice que tiene a Miles de rehén atado en el auto y que si no salía lo iba a disparar. Es entonces que Roberto no sé muy bien cómo sube hasta arriba del coso donde estaba Dave y aquí es donde tiene la gran pelea final. Música Al final gana Roberto, rescata a Miles y Miles entra al colegio para convertirse en un gran artista. Después vemos que la señora que era agrícola tiene un mural frente a sus verduras. Ah, y este viejito encuentra a su hermana perdida desde hace años. No sabemos muy bien cómo, pero Roberto también lo ayudó para que encontrara a su hermana. Y este fue el resumen de The Coolizer o El Justiciero 1 y 2. Espero que te haya gustado. Comentame abajo qué otros resúmenes quieres ver. Compartilo, dale a me gusta y mirar ya todos los resúmenes que también te van a gustar. Esto es todo por ahora. Hasta la vista. Música 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 Música